¡Suscríbete al canal! 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 Ahora aquí tenemos esta imagen que nos habla de solsticio de héroes 2020 con la que nos lo presentarán Vemos las nuevas armaduras muy finas, buena es, los nuevos globos Ahora los veréis a más detalle por cierto en 4K Pero resumiendo, es una tradición anual en honor a los sacrificios de los guardianes de todas las partes que ha regresado Ya han habido otras anteriormente, otros años y la verdad que cada año van mejorando En fin, podremos obtener nuevas y exclusivos sets de armaduras Y desbloquear los nuevos brillos de armaduras que son a cambio de 6.000 de polvo brillante No sé si era mil y pico o 700 de plata, es bastante caro en polvo, 6.000 Pero hey, tenedlo en cuenta, si queréis 100% esos brillos pues guardadlo, no compréis nada Y también nos comentan que regresa a la zona aérea europea Que es una serie de islas que forman un mapa en particular solo para este evento Y que estuvo genial la última vez que lo trajeron Muy original todo, muy único La mecánica del funcionamiento de esa actividad también era único Las recompensas, la verdad que estaba genial Y me parece que poca gente se puede quejar Y me parece genial también que sea un contenido que vaya y vuelva para que se sienta fresco Espero que por fin podamos hacer algo con la estatua gato secreta que había por ahí Y que estuvimos semanas teorizando, al final no hicimos nada Esperemos que esta vez se pueda hacer algo Al margen de eso, habréis visto algo de fondo en pantalla supongo del gameplay De cómo era la zona, así que debería ser esa Probablemente sea igual, no espero nada nuevo Aunque sí, espero que hayan cambiado algo ¿Vale? No me sorprendiría que no hayan cambiado nada Pero espero algo muy guay Al margen de eso, también podremos completar momentos de triunfo Habrá aún más y también más cosas ¿Vale? Hay sparrows En fin, aquí podemos ver también algunos de los desafíos Que nos pedirán completar las armaduras De solsticio Y esto va a ser un problema ¿Vale? O sea, esto lo ha mencionado Jinsor Que sabes que es el crack Que checa la base de datos y que nos muestra todo lo que se oculta en ella ¿Vale? En fin, nos comenta que para obtener el diseño del casco Bueno, el casco final de esta armadura Habrá que completar un asalto de ocaso suplicio en dificultad maestra Sin embargo, para los guantes Habrá que completar una caza de pesadillas de cualquier dificultad en la luna Pero dime tú, ¿Cómo van a hacer esto aquellos que no tengan el DLC de Shadowkeep? De bastión de sombras Esto me parece mal, la verdad Espero que haya algún otro modo ¿Vale? Pero si es así, la verdad que me parece mal Luego tenemos el pecho que nos pide completar el pozo de la herejía En la luna De nuevo, contenido que hay jugadores que no tienen nada Así que me parece mal esto En un evento gratuito Si es que termina siendo así, igual lo cambian ¿Vale? Pero esto es lo que ha encontrado Jinsor y me fío de él Luego también las botas Nos pide ganar partidas en las pruebas de Osiris Este, bueno, no será tan complicado ¿Vale? Ánimo con ello Todo el mundo puede participar Luego finalmente este nos pide derrotar al jefe final Y en altares del dolor en la luna Esto creo que sí lo pueden hacer todos ¿Vale? El altares del dolor Sin embargo, estos dos de aquí no sé Si de verdad terminan siendo así La verdad que me parece mal Y no hace falta preguntaros a vosotros ¿Qué os parece? Creo que a todo el mundo le parecería mal Si termina siendo así, ¿eh? De todos modos De fondo ahora estáis viendo algunas de las imágenes De las armaduras con glow ¿Vale? Con el brillo Como veis lo habrá de las distintas subclases Bueno, de los distintos elementos Mejor dicho, solar, arco y vacío Luego por otra parte veréis algunas de las imágenes de Eververso también Con los nuevos gestos Carcasa, naves, parro Tenemos también el gesto de Krota Está bastante guapo El Krota Super Saiyan de ahí Tenemos el paquete solsticio para hechiceros Que veis de fondo en pantalla Básicamente incluye todos los diseños de un estilo Eso sí os interesa el paquete Aquí tenemos un dummy item Que es como un ítem que aún está clasificado por así decirlo Tiene esta imagen de placeholder Como veis es la Sparrow del año pasado Pero como veis se lanzará esta temporada 11 ¿Vale? Así que esto nos confirma que volveremos a hacer la aventura de Bueno, completar las tres armaduras leyenda Para obtener la Sparrow exclusiva De hacer eso Básicamente Ahora de fondo en pantalla estáis viendo Las nuevas armaduras son impresionantes No hace falta decirlo Y como os he dicho Habrán brillos de todo tipo ¿Vale? Este vendría a ser el brillo de arco Pero también las habrá solar y de vacío ¿Vale? Ahí le podéis echar un buen vistazo También os dejaré el link abajo en la descripción si queréis checarlas Ahora aquí podéis verlas también Pero esta vez en blanco ¿Vale? Bueno, sin los brillos en particular Los brillos, si no me equivoco Se activaban cuando tenías la subclase de ese tipo de equipada Es decir, puedes tener esto Pero si no tienes la subclase de arco equipada No lo vas a ver con los brillos que habéis visto antes Es decir, lo vais a ver así Ahora JP Deathblade Que es el dueño de Today in Destiny ¿Vale? La página que hemos visto antes Nos ha mostrado una nueva imagen de Balevante En la que no cambia nada Aparentemente, ¿vale? Pero tiene una nueva imagen de localización Que es la que veis de fondo en pantalla aquí ¿Vale? Junto a la estatua Que nos mostró Jinsor Supo que también habréis visto esa imagen Al margen de eso, como veis Hay varios ítems que ya nos han revelado Que podríamos ir obteniendo Las distintas... Mira, se podrá comprar con polvo también En fin, si queréis echarle un vistazo a todos los ítems Que se podrán comprar Por cierto, vuelve la Micro Mini ¿Vale? La Sparrow Mini Así que ahorrad para eso Si no la tenéis, a todo el mundo le gusta En fin, podéis ver en Today in Destiny Todos estos ítems que llegará Y cuando llegarán Por si queréis ahorrar para alguno en particular Así que os dejaré el link Abajo en la descripción Por si os interesa echarles un vistazo En fin, guardián Preparaos para aún más noticias Que como no, cubriremos aquí en el canal Bendiciones Que os vaya bien la vida Suscribíos si aún no lo estáis Decidle a vuestra madre que la queréis Campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!